Cuando Edro no sabe lo que están diciendo, se tienen que vivir. ¿Y por qué? ¿Tenemos que hablar en inglés o qué? ¡Háblale! ¡Háblale! No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada y no está corriendo. Y aparte somos clientes. Están construyendo. No les compren nada. No les compren nada. Porque nos ayudan. ¿Ya estamos haciendo nada? ¿Y por qué? ¿Tenemos que hablar en inglés o qué? ¡Háblale! 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 No estamos haciendo nada. ¿No estamos haciendo nada? ¿No está corriendo? Y aparte estamos corriendo, estamos corriendo, no nos compren nada, no nos compren nada, porque nos ayudan. ¿No estamos haciendo nada? No, 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 no.